Hola, yo soy Mónica Vilela Grayley, la directora interina del Centro de Información de las Naciones Unidas para México, Cuba y la República Dominicana. En este mes de octubre, las Naciones Unidas cumplen 70 años y para celebrar esta fecha aquí en México, contamos con la ayuda de ustedes y también de aliados como Twitter México, que va a compartir nuestras informaciones y retuitear nuestros mensajes. Por eso, muchas gracias a Twitter México y a tantos otros aliados que se juntan a nosotros para esta grande fiesta. Juntos, podemos decir en este 24 de octubre, feliz aniversario, Naciones Unidas.